Podamos entender los propósitos grandes, poderosos del Dios de los cielos, aleluya, y quien fue bendecida, a mí fue la viuda, porque ella echó lo que le sobraba, digo lo que tenía todo su sustento, los ricos le sobraba el dinero, y yo esto voy a dar, ella dio cuantas, quedan dos blancas, y los ricos dieron cien blancas, o cien pesos, imagínense, y no les era narita de estorbo a dar cien dólares, cien quetzales, o cien pesos, lo que fuera, hermano, aleluya, porque le sobraba ese dinero, pero cuando hacemos algo especial, yo estoy enfermo, pero me voy a quedar en vigilia, porque yo sé que Dios me va a bendecir, Dios le bendice, yo estoy con problemas, mañana voy a trabajar, pero yo me quedo en la vigilia, porque yo sé que quiero bendición de Dios, y Dios le bendice, se va para, se va para su casa, una o dos horas, a mí se levanta, va tranquilo, tranquilo, al trabajo, y va bendecido, bendito sea el Señor, usted sabe, cuando empezamos a trabajar, ese nos va el sueño, ese nos va lo que tenemos, hermano, porque estamos trabajando, el cuerpo está en movimiento, aleluya, estamos sacrificando, alabanza, de adoración, al Dios de los cielos, y es ahí donde Dios se mueve, y anda, sí señor amado, es ahí donde la mano, la mano de Dios está, para restaurar, para fortalecer, para bendecir, para ministrar, para llenarte, llenarte de la bendición que tú necesitas, llenar tu vaso, llenar tu vida, y ese ánimo espiritual, lo vas a recibir, cuando tú te sacrificas, obedeciendo la palabra del Señor, y llevando ofrendas, ofrendas de adoración a Dios. Gloria a Dios. Tan importante, que pensemos en esto, en dos ofrendas, una dijo, el Señor, no me traigas más vano ofrendas, a ver, y a veces la vano ofrenda, hermano, es porque nosotros, hermano, no hemos sentido que con un corazón humilde, podemos agradar a Dios, con un corazón activo, no adoramos a Dios, sí, con un corazón, hermanos, este, desviado, con un corazón, hermano, que, que tiene malicia delante de Dios, no agrada al Señor, pero cuando su corazón es humilde, usted exalta a Dios, bendito sea el Señor, pero cuántas veces algunos de ustedes han venido con un corazón, hermano, no con humildad, sino con malicia delante de la presencia del Señor, tenemos que humildarnos delante de Dios, para que Dios reciba nuestra ofrenda, y así seamos bendecidos cada día, y veramos la gloria de Dios, y que resplandezca el poder de Dios en nuestra vida, y seamos llenos, amén, de la bendición que nosotros necesitamos de Dios, aleluya, alabándose al Señor, no más vanas ofrendas, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Y lo más tremendo es que alguien tenga vanas ofrendas, y perdió la vigilia por traer vanas ofrendas, perdió el culto por traer vanas ofrendas, perdió todo el tiempo por traer vanas ofrendas, necesitamos traernos ofrendas, que sea el sacrificio delante de la presencia del Señor. Aleluya, hagamos la obra del Señor, como a Dios le agrada, porque Dios busca gente, adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren, aleluya. Dios es bueno y precioso, y Él está buscando gente firme, aleluya, dedicada a servir a Él, aleluya. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa la necesidad, no importa quien esté al frente. Sabemos de que el que está al frente, especialmente, es el Todopoderoso, el Dios de los Cielos, el que está aquí en este altar, para que nosotros le adoremos, para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le demos gloria y honra a Él. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, en esta mañana, porque Él es merecedor, aleluya, por los siglos de los siglos, la adoración, aleluya, de aquí de la tierra, que abrimos al Señor y nuestra alabanza, pase a los cielos. Bendito sea su nombre, es bien importante, aleluya, y les felicito a todos ustedes, hermanos y hermanas, que se han quedado, ven, aleluya. Aún la hermana Magdalena vino dispuesta a quedarse con su familia, y eso ha sido la bendición, que se hayan quedado. Mano Sofía también, aún enfermita de su pie, bueno, está sana ya, ya no se enferma, está sana. Cuando vino con dos muletas, vino cuando ya, cuando se enfermó, y yo ya traigo muleta, después vino con una y yo en otra, que sí que me enfocó en progreso una cosa. Amén, es una bendición, aleluya, estamos aprovechando, amén, el tiempo de alegría al Señor y adorar su nombre, y ser bendecido de una manera especial y poderosa, aleluya. Es una victoria grande de su vida y de mi vida, así que no desmayemos, sigamos adelante, busquemos de la presencia del Señor, hagamos la obra de Dios cada día, aleluya. Pero que todo lo que usted haga, que todo lo que yo haga, hermanos, creamos que sí, lo estamos haciendo bien para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que todo lo que estamos haciendo, sea, hermanos, de bendición para mi vida y para todos los que me rodean. Bendito sea su nombre esta mañana. Esta mañana quiero que usted se ponga de pie. Vamos a cantar unas dos alabanzas de adoración. Usted levanta su mano, no piense que se va a ir ahorita, piense que vamos a adorar al Señor un momento. Aleluya, y esto ofrenda la recibida al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Cantemos aquella alabanza antigua, que hemos cantado en la vigilia pasada. ¿Cómo es el alabanza que dice? Era la una de la madrugada, y yo buscaba el rostro del Señor. Era la una de la madrugada, y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Era la una de la madrugada, y yo buscaba el rostro del Señor. Aleluya. Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad de orar resolverá, orando. Meditar en el Señor, las penas y el dolor, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Meditar en el Señor, las penas y el dolor. Orando, bendita oración, bendita oración, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Vamos a orar, Señor, un momento, oración. Me gustaría que pasaran acá, si usted puede pasar, ven al altar, y si no, pues de ahí es sucia. Pero quiero que adoremos a Dios un momento. Yo sé que es tiempo que nosotros, amén, digamos al Señor en esta madrugada, amén, que estamos decididos o dispuestos a luchar, a perseverar, a caminar y a no desmayar. Digámosle al Señor en esta mañana, amén, en nuestro clamor, en nuestra oración. Digámosle al Señor, yo quiero caminar, yo quiero servirte, señores. Yo quiero estar en tu obra, perseverando. Yo quiero al cielo, Dios mío. Dios mío, yo quiero que tú me des la oportunidad de alcanzar la salvación de mi alma. Dios mío, que mis sacrificios, señores, no sean en vano, señores, sino que yo pueda, señores, almacenar o hacer tesoro allá en el cielo. Dios mío, ayúdame, señores, en esta mañana. El Dios del cielo quiere bendecir, el Dios del cielo quiere ministrar, el Dios del cielo quiere tocar, el Dios del cielo quiere abrir puertas de bendiciones. El Dios del cielo que esta mañana quiere cerrar también las puertas de perturbación que el enemigo ha abierto contra tu vida, contra mi vida. Esta mañana el Señor se ha ido a esas puertas y Satanás queda avergonzado, queda vencido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Es importante que todos le demos la gloria, es importante que todos honremos a nuestros padres en el cielo y le sirvamos con amor, con alegría, cada día más, aleluya, aleluya, pensando en que el único que nos puede llevar al cielo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y nuestras maldades. Y ahora nosotros hemos entrado a la salvación que Cristo nos ha dejado, hemos llegado al tiempo perfecto de Dios para poder llegar al cielo y este es el momento de agradecerle a Dios, este es el momento de darle gracias al Señor, este es el momento de darle gloria a Dios, este es el momento de decir al Señor, Señor mío, solamente tú eres el grande, solamente tú eres el bueno, solamente tú eres el poderoso, solamente tú eres el digno de toda alabanza y de toda gloria. Bendito y adorado sea Dios en esta hora, adoramos tu nombre, Padre. Adoramos tu nombre, Señor bendito amado, la gloria y la honra es tuya, Padre, en esta hora, estamos aquí, Dios mío, aleluya, mis hermanos están aquí al frente, estamos aquí, señores, porque hemos venido por una bendición, hemos venido por algo especial en nuestra vida, hemos venido, anda, sí, Señor amado, esta mañana, Señor amado, aleluya, los que nos hemos quedado, los que estamos aquí, Dios mío, hemos venido por recibir el impacto de gloria, la bendición de tu poder y tu Espíritu Santo, oh Dios mío, en esta hora, te estamos alabando, te estamos adorando, te estamos agradeciendo, Señor amado, oh bendito Rey del Cielo, tú eres el poderoso, Señor amado, oh bendito sea tu nombre, señores, oh Padre, en esta mañana, te adoramos, Dios bendito, te adoramos, te alabamos, eterno Dios, y te damos toda honra que tú te mereces, Dios mío, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres digno de toda la balsa, Señor amado, esta es una mañana de victoria, una mañana de bendiciones, una mañana de poderes, una mañana de propósitos, una mañana de abrir nuestro corazón, aleluya, para poder recibir, aleluya, el impacto del poder del Espíritu Santo, en nuestra vida, en esta mañana, oh Dios mío, te estamos honrando, oh Dios mío, te estamos glorificando, oh Dios eterno, en esta mañana, Señor mío, solamente tú mereces, Señor, solamente tú mereces, Señor, que rodemos una lágrima delante de tu presencia, Señor, solamente tú mereces, Señor, que nuestras lágrimas, Señor, caigan a tus pies, el símbolo de alabanza y la adoración, y humillarnos ante tu presencia, en esta mañana, oh bendito Dios, bendito Señor, bendito Salvador, aleluya, estamos recibiendo de ti, Dios mío, estamos recibiendo de ti, Padre eterno, estamos recibiendo de ti, bendito Dios, en esta mañana, que tu gloria resplandezca, que tu poder se mueva, que tu Espíritu Santo tome control, oh Dios mío, en esta mañana, te damos toda alabanza y toda gloria a tu nombre, oh Dios bendito eterno, te damos, Señor, adoraciones, tú eres el único, señores, que mereces toda honra y toda gloria, Padre celestial, ayúdenos, ayúdenos, Dios mío, para honrarte, para servirte, para amarte, Señor amado, tú eres el único, señores, que tienes poder, para herramar de tu bendición gloriosa, amado Dios, en esta mañana, te estamos honrando, te estamos glorificando, y estamos recibiendo, Señor, las fuerzas, las fuerzas espirituales, 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 las fuerzas del cielo, esta mañana, esta mañana, esta mañana, oh Dios mío, Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios eterno, aleluya, es mañana de victoria, es mañana de gozo, es mañana de poder, aleluya, oh Dios mío, te adoramos en esta hora, señores, y te honramos, porque Dios es bueno, y glorioso, señores, para siempre, es tu misericordia, Padre, bendito Rey del Cielo, bendito Dios de gloria, bendito Padre celestial, eres bueno y poderoso, Padre mío, eres grande y maravilloso, Señor eterno, aleluya, te adoramos, Señor, una mañana de bendición, una mañana de que el Señor rompe cadenas, esta mañana el Señor rompe cadenas, porque hay cadenas, que tú has visto, que perturban a muchos, esta mañana, esta mañana, tu clamor llega al trono de la gracia del cielo, y el Señor está escuchando, y el Señor está viendo la necesidad, es el momento, y es el momento cuando tú clamas, cuando tú oras, Dios te escucha, cuando tú gime, Dios está viendo tu gemir, oh anda así, Señor amado, ama soja, amán salada y asoa, oh Dios mío, fortalece mi hermana cura, Dios mío, ministra su vida, Dios mío, dale fuerza, Dios mío, unge su pie, Dios mío, unge su pie, unge su espalda, unge su cabeza, oh Dios mío, aleluya, para que sea, Señor, fortalecida, y nunca vaya a desmayar, nunca se va a alcanzar, Padre, es mañana de victoria, es mañana de poderes, mañana de unciones, mañana de liberaciones, mañana de victoria, mañana es que el Señor te dice, yo estoy contigo, mañana es que el Señor te dice, no te he dejado, ni te he desamparado, mañana de poderes, victoria sobre tu vida, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe, 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 tu sanidad completa, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, 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 ale Satanás se ha querido burlar de ti. Para que en el nombre de Jesús ahora. Reprendemos a Satanás que era vencido en el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre. Sé libre, recibe tu bendición ahora. Un corazón agradecido. Es un corazón que todo el tiempo levanta sus manos al cielo. Es un corazón que todo el tiempo le da gracias a Dios. Por cada segundo de vida que Dios te ha dado. Él te ha dado la gloria al Señor. Él te decía Dios gracias porque vivo por tu misericordia. Pero ahora mi alma te pertenece. Mi vida es tuya Señor amado. Mi vida es que te adora. Mi vida te exhala. Ahora es tiempo de que te goce. Por los milagros que te goces. Por las bendiciones que te goces. Porque tenés un Dios poderoso. No es un Dios chiquitito. No es un Dios hecho de maneras. No es un Dios que lo llevas cargado en tu mano, en el hombro. Es un Dios poderoso. Que te ha dado la vida a la mano. Bendito sea Dios en esta mañana. Recibe, recibe, recibe tu bendición más y más. Oh Dios mío, 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 oh Dios mío. No te canses, no te canses de adorarlo. Así como los años allá en el cielo, los ancianos le dicen, Santo, 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 el Dios todo poderoso. Y adora, y adora a los 24 ancianos. Y adora, y adora, y adora, y adora, y adora. Adora, y 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 ad Recibe, 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 recibe. Oh Dios mío, aleluya. Poderoso Dios, poderoso da y que no la amasó, no la amasaba. Oh Dios mío, oh Dios del cielo, oh Dios mío, bendito, aleluya. Hay momentos que te quedas sorprendida. Hay momentos que no entiendes. Hay momentos que dices, ¿y qué pasa? ¿Y qué me está pasando? No, es que a manzalaya soja, es la mamá, quita la amasaba, candalaya. Oh Dios mío, es que el Dios del cielo está probando tu fe. Tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. Andalaya soja, mandalaya. Oh Dios mío, ahora, ahora por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra de claro su vida libre, 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 libre de todo el joven, libre de toda la perturbación ahora. En el nombre de Jesús, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora en el nombre de Jesús. Ahora, recibe 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 ahora los atiendes, Él es el único que te atiende, Él es el que te atiende las 24 horas, si tú de mañana le buscas, lo encuentras, en la madrugada lo encuentras, en el día lo encuentras, a toda hora pues lo encuentras, alabamos en el Señor, y ese es el Dios que al cual un día tú recibiste, ese es el Dios que al cual un día tú cambiaste por la vida que estabas llevando, ese Dios que dijo, yo voy a bendecir, yo voy a estar contigo, pero ser fiel afirma tus pasos, te dijo el Señor, porque yo amo los que me amas, mis amas y salarias, oh en esta mañana, el Señor trae bendiciones, el Señor trae vibraciones, el Señor trae fuerza, y respuesta a tus preguntas, el Señor trae la bendición que tú necesitas, en esta mañana, solamente cree, solamente cree, solamente cree, que estás en lo correcto, estás en el camino correcto, estás en el tiempo correcto, estás en el tiempo perfecto de Dios, bendito Dios, aleluya, Él nunca te ha dejado, reconoce que Él nunca te ha dejado, Él siempre ha caminado contigo, o incluso no le ha dejado, siendo ti, qué no es, le caló, eres tuimos, teems siempreamba, yo soy tuyo, y tú eres tu profetas, yo soy tu bien Inscret, tú eres tu profetas, tú eres tu profetas, te tiếcを独 Aroken, que mamá anda pues dice yo aleluya curando esas heridas estoy dice yo curando esas heridas estoy dice yo y hoy verás que si van a cicatrizar porque les estoy pudiendo dice yo a los huertos especial anda 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 sé valiente dice yo anda sé valiente ama y quita la vaso ama camina camina esfuérzate dice yo y que no la vasaya espíritu santo de Dios ando sí señor amado espíritu de Dios aleluya glorificate señores de rabato de misión oh Dios mío clama lo justo dice la Biblia y Jehová los odia anda ramajendo la vasaya tienes que temblar en la presencia de Dios tienes que temblar en la presencia del Todopoderoso porque Él es quien ve tu vida porque Él es quien conoce tu vida porque Él es quien sabe quien eres anda ramajendo la vasaya oh Dios mío pero hay un corazón que quiere servirle hay un corazón dice Jehová un corazón fuerte un corazón dispuesto dice Jehová y eso es lo que me agrada dice Jehová cuando el corazón es dispuesto a honrarme a servirme eso te agrada Dios anda sí señor amado aleluya mantente firme mantente firme aleluya mantente firme pateale la cola al diablo aleluya pateale la cola al diablo que el nombre de Jesús hay un corazón y el nombre de Jesús y el nombre de Jesús porque el Dios no hay veces que quiere echar esa encadilla pero ahora comienza este comienza en el nombre de Jesús y el nombre de Jesús hay poder y rebebe poderoso Dios en esta mañana oh manzalaya soja fe, fe es importante dice el Señor, la fe mueve montaña la fe es la que te llevará al cielo por la fe dice la Biblia dice la Biblia el que no fue traspuesto para no ver mueres amas ojalaba, es el momento de Dios, aleluya es el momento especial, sin fe es imposible agradar a Dios, aleluya, pero ahora dice Dios inyecto fe sobre tu vida, inyecto fe sobre tu vida la fe que tú necesitas, inyecto esa fe ahora inyecto esa fe en tu vida ahora, recibe recibe tu bendición ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, poder de Dios alaba y sacaba alaba, oh ramaba que amaban suraba aquí alaya oh, alabándose a Dios en las alturas alabándose a Dios en las alturas oh Dios mío, Dios mío aleluya, aleluya eres el Señor no dudes que es el Señor pues no dudes que Dios ama aquí alaba es Dios cuando te dice cuando el Señor te impulsa cuando el Señor te toca Él es, Él es, Él es el Señor ahora ha venido, ahora ha venido ha venido, ha venido viendo la gloria de Dios y ha venido viendo la maravilla de Dios solamente dale gloria a Dios solamente aleújete solamente újete en el Espíritu solamente índete en el Espíritu porque en la masaya porque cosas grandes dice Dios quiero hacer con tu vida aleluya dispuesta estoy dile a Dios dile a Dios que está dispuesta pues dile a Dios que está dispuesta pues porque Dios quiere ver disposiciones 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 firmeza decisión el Dios pues es Dios es Dios es Dios quien quiere usarte es Dios quien quiere es de victoria sobre todas pueden ser enemigos es Dios y en esta mañana su Espíritu su Espíritu su Espíritu sopla sobre tu vida ahora anda pues anda pues anda pues anda pues anda pues anda pues anda Rama, soja, alabasaya Oh, poder de Dios, aleluya Oh, chamay, quema Rama, soja, alabasaya Oh, Dios mío, te adoramos Oh, Dios mío, te honramos Oh, Dios mío, te amo, gloria y honra En tu nombre, Padre celestial Tú eres poderoso en esta mañana Aleluya Oh, Rama, jamay, soja, alabasaya Oh, Dios mío, en esta mañana Oh, Dios mío, en esta mañana En esta mañana hay poderes Hay poderes, hay poderes Hay poderes, hay poderes, hay poderes Hay poderes, hay poderes Hay poderes, hay poderes Hay poderes en la sangre de Jesús en esta mañana Aleluya Bendito sea Aleluya 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 Adoramos a Dios Adoramos al Señor En esta mañana Santo y Señor Santo y Señor Aleluya Aleluya Anda, sí, Señor Tú eres bueno y poderoso Amagendalaya Amagendalaya Andasí Andasí parallel Dice Jehová Oh, aleluya Conóliz Administrando Mi pueblo A la Mosca Administrando Mi pueblo A la Matos mi pueblo necesita y es importante que su gente buscando mi pueblo la presencia del rey de reyes oh Dios mío bendito de gloria oh Dios eterno poderoso te adonamos en esta mañana Dios en el pico de toda gloria oh Dios mío oh Dios eterno eres el único Señor amado que tienes poder aleluya sigue orando Dios mío sigue ministrando Señor amado aleluya eres poderoso eres grande Señor mío eres digno de toda gloria eres digno de toda alabanza Señor mío eres digno de todo poder y toda gloria Maestro Santo aleluya el gran yo soy es el que se mueve el gran yo soy es el que tiene el poder es el que habla aleluya el gran yo soy es el que libera el gran yo soy es el que trae victoria el gran yo soy es el que hace cosas y maravillas extraordinarias amas oh amas bendito sea Jehová Dios de los cielos en esta mañana que honramos Padre gracias a Dios porque eres el único Señor eres el Dios de poder eres el Dios